Hola que tal mi raza, les saluda a sus amigos de Explosión Orteña Y nos encontramos aquí en Culiacán, Sinaloa Grabando con nuestro compas Hervando ZL Y Banda La Conquista Vamos a presentarles este corrida Eso que traemos de lo nuevo Sus amigos de Explosión Orteña Lleva por nombre el corrido El Buitre, compadre Ahí le va, suena y suena Explosión Orteña Échale, compadre, chema Álate, cadena Explosión Orteña Y Banda La Conquista No necesito motivos para agarrar la parranda Basta con que una damita me hable para visitarla En los mejores lugares me la paso muy alegre En la ciudad de Tijuana Hollywood también Las Vegas porque tengo la manera Me la paso donde sea En el ambiente que me muevo lo que vale es la palabra Las traiciones siempre llegan cuando la envidia les gana Cada quien vive en su mundo yo agarre para este rumbo Y aquí vivo muy a gusto No me arrepiento de nada Estoy al cien con mi plebada En las buenas y en las malas Para irme de vacaciones me gusta mucho la playa Con mis compas de culiche y mi carnal nunca me falla En una suite de peñasco varios días he fiestado Bien entrado y desvelado Que no me falten las levitas A pistear con bucanitas Y la banda por un lado Cuando me empiezo, me empiezo Eso ya está comprobado Me gusta pasear en rutas de San Luis Río Colorado En las tropas o en los racers y en calados Como con vos Muy a gusto la pasamos También han dado un pistolo Y por si no lo conocen Él siempre anda remanjando Siempre hay tiempo pa'l relajo Pero mis hijos son lo primero Si no olvidar a mi madre Yo sabe cuánto los quiero Lo demasiado les digo Si estoy firme con el tío Y sus pasos yo les sigo Mucho gusto soy el buitre De raíces y naroes Y en caniborria radicos ¡Balas de cadena! Explosión norteña y banda de la conquista ¡Saludazo!